Hola amiguitos, este es otro programa, Madre Planeta Sede. Mi nombre es... Susana. Susana. María José. Matías. Simón. Dana. Hoy vamos a hablar sobre el Día de las Velitas. Hoy es el estado de diciembre y le ponemos las velitas a la Virgen María y recordamos la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción nos recuerda que el día que el ángel Gabriel le dijo a María que iba a tener un hijo llamado Jesús. Esto lo proclamó el Papa Pío en 1854, donde asistieron muchos creyentes y prendieron velas. De ahí viene la tradición de prender velitas en la noche. El Día de las Velitas, muchas familias se reúnen para rendir homenaje a la Virgen María. En nuestro país, extranjeros de muchos lados vienen a conocer nuestras tradiciones navideñas de velitas. El 7 y el 8 de diciembre se celebran el Día de las Velitas, por eso prenden velitas de diferentes colores. Te invitamos a que esta Navidad la vivas increíbles sin pólvora. ¡Chao amiguitos! ¡Nos vemos en otro programa más de Planeta 6! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!